Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros, por nosotros pecadores. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Santa María, Madre de Dios, que regalamos nosotros a la gracia, ahora y en la obra de Dios, que regalamos nosotros a la gracia, ahora y en la obra de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios, que regalamos nosotros a la gracia, ahora y en la obra de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Santa María, Madre de Dios, que regalamos nosotros a la gracia, ahora y en la obra de Dios, que regalamos nosotros a la gracia, ahora y en la obra de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios te sable María, llena de gracia del Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y Dios es el futuro del gobierno de Dios. Dios nos tiene un santo, trígida santa sobre Dios, santa María, santa Madre de Dios, santa Virgen de la Pérdida, Madre de Cristo, Madre de la Divina Graciela, Madre de la Iglesia, Madre Espíritu, Madre Cristísima, Madre Amable, Madre Admirable, Madre de Dios. Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre del Pino, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Bendita de Veneración, Virgen Poderoso, Virgen Acocedora, Virgen Clemente, Virgen Cielo, Madre de la Iglesia, 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 Madre de la Iglesia Salud a su cuerpo, la presencia de los pecadores, los abuelos de Dios, los juicios de los religiosos, el auxilio de los cristianos, rey de los santos, rey de los patriarcas, rey de la mujer, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles. Reina cuya vida es sin manchas de pecado original, rey de la presunta del cielo, rey de los santísimos, rey de las familias, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles. Reina cuya vida es sin manchas de pecado original, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles, rey de los apóstoles. este mundo impulsado en los que deberían ser por Jesucristo en los que nos dejan Amén Dios te salve Reina a los que nos dejan y la que nos dejan Dios te salve a Dios 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 Amén. Todas las personas presentes en la Basílica, aunque no estaba programada, acá tenemos las 11, esta Eucaristía extraordinaria. Hemos venido en peregrinación, un grupo numeroso de personas, de presentaria, de doctorado. Y vamos a celebrar la Eucaristía en este día también, en que es como si fuera una prolongación del Día del Pino, este regalo que tenemos en este día festivo para poder dedicarse también a la Virgen, que son también de otros lugares que se unen a nuestra celebración. Bienvenidos, vamos a celebrar este misterio tan importante de la fe que es la Eucaristía y por medio de ella presentarle al Señor por la intercesión de la Virgen todas nuestras necesidades y todas nuestras intenciones. Recordando, se hizo. Reina sorriente, madre del amor, eres, oh dulce, oh guía, oh clemente, de la canaria vente, la torre del ferno. Gracias. Gracias. Gracias.